El otro día entré en un supermercado a buscar mi lata de coca-cola con mi nombre Me llamo Juanchi Y no la tenían Y fui a la cajera a preguntarle a ver si Podían darme mi lata de coca-cola con mi nombre A ver que cojones había pasado allí, ¿no? Me dijo la cajera que no tenían Que esa lata no existía Que ese nombre era muy barribajero Para que los de coca-cola se fijaran en algo tan bajo Para meterlo en una lata de coca-cola Y yo me enfadé con la cajera Yo sabía que aquello iba a pasar y yo llevaba encima mi pistola Pero yo siempre llevo una pistola Una pistola de verdad Porque también soy traficante Y siempre voy armado En Mallorca tenemos que ir con pistolas Porque es una ciudad muy peligrosa Y a la cajera con pistola en la mano Se la puse en la frente y le dije Hasta que no saques mi lata de coca-cola con mi nombre Con Juanchi No me iré de aquí ¿Vale? No me voy a ir de aquí Me siento estafado Por la sociedad Hay un complot Creo que esto es parte del 15M Creo que vosotros ya sabíais que yo iba a venir Por eso las cámaras grabando Y haz que aparezcan los de coca-cola con mi lata Una vez fui al Claro, una vez fui al Al médico de la piel Una vez fui al médico de la Que mira la piel Me dijo que tenía la piel grasa Y me dijo que tenía la piel grasa Y yo me cagué en sus muertos ¿Vale? Porque no me esperaba que me dijera Tiene la piel grasa Yo me cagué en sus muertos Y lo cogí del cuello Encima de su mesa Y nos caímos al suelo los dos Girando ¿No? Yo lo agarré Yo iba buscando su muerte Porque él me había dicho que yo tenía la piel grasa Y él se dejaba Yo ahora siempre que me noto triste Me pongo un Un telediario de la crisis Y me hincho a ella carcajada de reír O sea, yo me meo ahí Me desorino entero O sea, tengo que agarrarme con pinzas Para no caerme del sofá ¿No? Porque Me da la risa No paro de reírme Uno de mis temores es ir por la carretera Con el coche Y que me reviente una rueda Porque yo no sé cambiar una rueda O sea, si se montan en Final Cut Y Sé algo de Photoshop Y sé capturar en Avid Pero no sabría cambiar una rueda Ahí tendría un serio problema La gente piensa que yo tengo una fijación Por Por el ano ¿No? Porque hago chistes de anos Y ¿No? Y...